El suministro de energía limpia y renovable alemán De esta forma, a la gente en Alemania, esencialmente se le pagaba por usar electricidad en Navidad Además, no es un fenómeno tan raro Alemania ha invertido más de 200 mil millones de dólares en energía renovable en las últimas décadas Principalmente eólica y solar En épocas en que la demanda de electricidad es baja, como los fines de semana Cuando las fábricas principales están cerradas O cuando el clima es inusualmente soleado Las centrales eléctricas del país bombean más electricidad a la red De lo que realmente necesitan los consumidores La disparidad surge porque la energía eólica y solar Son generalmente inconsistentes Cuando el clima es ventoso o soleado Las plantas generan mucha electricidad Pero todo ese exceso de energía Es difícil de almacenar La tecnología no es lo suficientemente avanzada como para moderar por completo el suministro a la red De esta forma, cuando el clima es cálido Como en algunas partes de Alemania durante el fin de semana Y la mayoría de las empresas están cerradas Las plantas generan un exceso de suministro A pesar de una demanda inusualmente baja Bajo este escenario, es una cuestión de economía simple Los precios, en efecto, están por debajo de cero En cualquier caso, ese pago no se produce como muchos podrían pensar En vez de recibir un dinero Los periodos de fijación de precios negativos Conducen a facturas de electricidad reducidas en el transcurso del año Una especie de descuento Dicho esto, el New York Times ha informado Que algunas plantas de fábricas y oficinas Fueron incentivadas para usar electricidad A un coste de 60 dólares por megavatio hora Según las estimaciones, en los próximos 5 años La participación de la electricidad generada por las renovables en todo el mundo Crecerá más rápido que cualquier otra fuente Con noticias así, resulta bastante sorprendente Que muchos países sigan poniendo trabas A los enormes beneficios que genera el progreso Como es el vergonzoso caso de España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!